Saludos, empezamos semana en este último lunes del mes de septiembre. Hoy, día 29, arrancamos aquí nuestro informativo universitario en radio y televisión y lo hacemos con una buena noticia, porque las titulaciones de la UPV siguen sumando acreditaciones de calidad, en esta ocasión a nivel europeo. Llegan a Europa por la Puerta Grande. El Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón y el Máster Universitario en Motores de Combustión Interna Alternativos de la Universitat Politècnica de València reciben el sello URACE. Lo otorga la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, en nombre de la Red Europea para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Este sello acredita, a nivel mundial, la calidad de los estudios en el ámbito de la ingeniería a partir de una serie de estándares definidos, la relevancia, la transparencia, el reconocimiento y la movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Va a ser muy útil porque es un sello donde las competencias quedan muy reflejadas y tiene un nivel de calidad de las mejores universidades europeas reconocido. Detrás de este reconocimiento hay un año de trabajo de profesores, personal de Administración y Servicios y de los estudiantes que han participado en las validaciones que se han hecho de los másteres. Este sello de calidad se suma al reconocimiento norteamericano EIBET con el que cuentan cuatro ingenierías de la UPV. Es un primer paso para que ahora entre EIBET y URACE, la agencia europea, hablen entre ellas y será un reconocimiento automático entre ambas instituciones. Este reconocimiento facilitará la búsqueda de empleo de los titulados de la UPV en otros países. Además de la Politécnica, solo otras tres universidades han conseguido este sello europeo. Son la Universidad Carlos III, la Universidad de Mondragón y la Pontificia Ecomillas. Y si te interesa el Valencia, no lo dudes. Puedes participar en el voluntariado lingüístico que organiza el Servei de Promoción y Normalización Lingüística de la Universitat Politécnica de València. Presta atención a nuestra siguiente noticia. Fes vibrar la lengua. Es el lema en el cual el Servei de Promoción y Normalización Lingüística de la UPV llança el projecte de voluntariado lingüístico dirigido a los estudiantes. Es tracta de oferir un espai per a les persones que vulguin promoure i treballar per la promoció del Valencià a la Politécnica que puguin acollir-se a alguns dels programes que tenim. El projecte s'articula entre seisos, la trobada del voluntariat lingüístic universitari de la xarxa Vives d'Universitats, els mentors de Valencià que ajuden a una altra persona que vol parlar en valencià i la promoció lingüística en diverses activitats que organitza la UPV. Has de fer la inscripció per a la Intranet. Per a la Intranet hi ha un formulari que és acollir-se, que és per a inscriure's com a voluntariat lingüístic, es emplinar el formulari i marcar les opcions que li interessa col·laborar. I després una vegada ja s'ha inscrit, hi ha un grup de Facebook que és l'espai de comunicació que té el grup per a comunicar-se qualsevol cosa i nosaltres comunicar-se amb ells coses que fem o que demanem ajuda. La catorzena trobada del voluntariat lingüístic universitari se celebrarà del 31 d'octubre al 3 de novembre a Andorra. El tema d'enguany és Política Lingüística d'Estat. Hi haurà tallers, excursions i conferències per a dinamitzar els contactes entre el voluntariat lingüístic de totes les universitats de la xarxa Vives. La Font Rocha con los cinco sentidos. Así es como han vivido los participantes de la segunda edición de Geo Alcoy, un paseo muy intenso por este parque natural. Ocho paradas por los paisajes más destacados del Parque del Carrascal. Ha sido un éxito. La segunda edición de Geo Alcoy ha desafiado la amenaza de lluvia y más de 400 personas han disfrutado de este itinerario didáctico que nos acerca al patrimonio cultural. Es una iniciativa del Campus de Alcoy de la UPV, enmarcada en la Semana de la Ciencia, que trata de explicar los diferentes aspectos de la naturaleza. Se ha desarrollado en el Parque Natural del Carrascal de la Font Rocha, que alberga más de 922 especies de plantas. Hemos preparado un itinerario en 8 paradas, en diversos talleres, que nos hablan de la historia, del clima, del paisaje, de los usos, de los aprovechamientos, de todo lo que hay en la Font Rocha. El clima, la historia, el relieve y la flora han sido protagonistas del recorrido, un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza. Se han organizado cinco talleres que, junto con las ocho paradas del recorrido, han sido toda una experiencia para los asistentes. En esos talleres, por ejemplo, en el taller del gusto, hemos replegado toda una serie, una diversidad de fruits del bosque, de fruits que están presentes en el Parque Natural de la Font Rocha, evidentemente en cualquier bosque mediterráneo. El Carrascal de la Font Rocha es uno de los parques naturales más visitados de la Comunitat Valenciana y una seña de identidad para la ciudad de Alcoy. Este recorrido ayuda a tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la conservación de nuestro patrimonio cultural e histórico. Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada en el ámbito universitario. Mañana os esperamos de nuevo aquí, a la misma hora. Ahora os dejamos con nuestra agenda para los próximos días. Tomad nota. Adiós. La denominación genérica Big Data agrupa modelos de negocio y tecnologías especializadas en la captación, almacenamiento, tratamiento, análisis y presentación de enormes cantidades de datos obtenidos de fuentes diversas. Las soluciones y servicios avanzados desarrollados a partir de tratar tantos datos son el punto de partida de la jornada Big Data, que se celebrará el jueves 2 de octubre en el Salón de Actos de la ECHI. El Paraninfo de la UPV acogerá el próximo martes la cuadragésima edición de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, que incluye un curso básico de Ciencia y Tecnología Nuclear. El curso es gratuito y está dirigido a todas las personas interesadas en el tema. A partir del próximo domingo 28, la Ciudad Politécnica de la Innovación acoge el Congreso Models 2014. Se trata de la conferencia internacional más relevante en el área del desarrollo de software, dirigido por modelos, a la que asistirán más de 300 investigadores de los cinco continentes. Música 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 Música